Buenas noches, ¿cómo están todo el mundo? ¿Todo bien? Gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos aquí todos alegres, ¿verdad? Estar aquí para seguir aprendiendo de la Palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias de nuevo por estar aquí esta noche para así seguir aprendiendo de ti, Señor. Para que lo sigas ablandando nuestro corazón para amar más, Señor, así como tú lo estás enseñando a nosotros. Que sea el guía de todos nosotros, Señor. Para siempre hacerlo bien. Sabemos que somos pecadores y por eso siempre te pedimos perdón, Señor, por todo lo que hacemos. Te pedimos a los que están en su hogar, Señor, que también le abra el entendimiento para seguir buscándote, Señor. Igual que a los hijos que están en la casa, Señor, te pedimos también por ellos, Señor. Los que están también enfermos, te pedimos también, Señor, que tú estés con ellos también. y que le sigas también enseñando el camino, Señor, para que no se se alejen de ti, Señor. Todo, te pedimos en tu nombre. Amén. 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 Cuando estén díganme al menos cuando allá se pase lista cuando la salva en en aquel día final y que el al paquete no rompe claridad cuando las naciones salvas a su patria de y que sea pasada lista ayer estar cuando allá se pase lista cuando allá se pase lista Cuando allá se pase mi vida, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria salvador impartirá. Cuando los llamados entren a sus seres de al hogar, y que sea pasada lista ayer está. Cuando allá se pase mi vida, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y que sea pasada lista ayer está. Cuando allá se pase mi vida, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. 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 hoy vamos a hablar breve breve de la calidad de un diamante la claridad de un diamante que cuando uno va a comprar un diamante enseguida te ponen las luces para alumbrar ese diamante verdad? entonces la claridad mayormente cuando uno va a comprar un diamante entre más limpio se vea más te vale más te costa y la claridad de ese diamante se nota verdad? de que te recuerda esta imagen? la claridad como la vida de un cristiano verdad? siempre empezamos bajo el pecado verdad? y según estamos en el camino de jesucristo lo va poniendo verdad? y con todo eso al final de este diamante si lo ponen bajo una lupa se va a ver en perfecciones verdad? que es igual como nosotros siempre vamos a tener pecado y siempre estamos buscando la perfección verdad? cuando uno sale a buscar esa joya tú quieres lo mejor que hay verdad? número de joyerías aquí en Estados Unidos desde 2015 hasta 21 a partir de 2021 son alrededor de 19.300 joyerías en todo Estados Unidos el mercado de joyerías y relojes se valora se valoró alrededor de 69 billones de dólares bastante verdad? todo el mundo buscando la perfección diamantes siempre están cambiando a lo largo de los años los diamantes son duros verdad? porque es una punta es duro pero puede estrellarse verdad? o fracturarse por un impacto fuerte verdad? especialmente en áreas donde los ástomos de carbono no están unidos y así mismo somos nosotros verdad? el diamante pierde el valor por el tiempo verdad? porque tú lo tienes puesto todo el tiempo de momento se cayó tiene una fractura en romano 15.7 por tanto recibió los unos a otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios y la gente siempre están buscando por la perfección pero Cristo los recibió como somos los diamantes cultivados en lavatorios no se ve uno la diferencia el diamante natural tarda su tiempo para que esté como es verdad? y ahora lo están fabricando bajo el lavatorio en medio tiempo pero en sí no se ve la diferencia verdad? y es igual con todo lo que están aquí sirviendo a Dios verdad? hay algunos diamantes que no son reales pero nosotros no nos podemos darles cuenta porque se ven se ven iguales los diamantes cultivados en lavatorios tienen exactamente las mismas características características químicas físicas y ópticas que una piedra natural y ambos están hechos de carbono y se proban se proban como un diamante el lavatorio mostrará instrucciones de metales con instrucciones de carbono que dice que el diamante que está hecho en el lavatorio tiene su en perfección pero solamente lo puedes ver bajo una lupa bastante que tiene que ser bien y alguien que ya tenga la experiencia para saber que es lo que están buscando y que es lo que está pasando están entre entre los demás diamantes reales tú vas a comprar un diamante y se supone que ellos te digan a ti si es del lavatorio y que tenga un número cereal necesitan un equipo especial para determinar la verdad no es lo mismo verdad que muchos dirán que están con el señor verdad y nosotros no lo sabemos y muchos comprarán diamantes cultivados en lavatorio para reducir costos debe pagar 20,000 les saldrá como 10,000 y es lo mismo verdad muchos cristianos están buscando por el camino más corto buscando el camino rápido es como como falso cristiano cultivado en lavatorios ¿no? en Mateo 13 30 Mateo 13 30 dejar crecer justamente juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega ciega y al tiempo de la ciega yo diré a los cegadores recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarlas pero recoger el trigo en migrario se están dándole cuenta ¿verdad? en segundo segunda de 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 Timoteo 2 19 segunda de 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 2 19 pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce el señor a los que son suyos y apartece y apartece que de inquilinar todo 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 aquel que invoca el nombre de Cristo se están dando de cuenta ¿verdad? que muchos lo pueden engañar ¿no? como como los diamantes ¿verdad? ¿verdad? especio 4 15 sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto esto es Cristo es un crecimiento así como los diamantes ¿verdad? y es por la gracia y un regalo como el diamante real cultivado por Dios es un proceso ¿verdad? cuando estamos cuando él lo sabe a nosotros nosotros tú lo ve transformando ¿verdad? poco a poco todos los días y eso tú lo ves porque como uno actuaba antes no es igual como el porque por gracia soy salvo por medio de la fe y eso no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se glorie 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 el diamante real en buena tierra en lucas 8 8 11 15 esta es pues la palabra la semilla es la palabra de Dios y los de justo junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no creen y cesar lo de sobre la piedra piedra son lo que habiendo oído reciben la palabra con gozo pero estos no tienen raíces creen por algún tiempo y en el tiempo de la cueva prueba se apartan con el primer asunto ya están ya enseguida buscando la salida con el primer problema que tengan en su casa enseguida están buscando la excusa para no venir los domingos ni los miembros la que cayó entre espinos estos son lo que oyen pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan frutos no se ve el cambio dentro de ellos ¿o no? ¿dónde estoy? más los que la quince la quince más la que cayeron en buena tierra estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oiga y dan fruto con perseverancia se ve los buenos de ellos ¿no? están haciendo obras sin ellos que hacen cuenta una semilla que cayó en buen terreno romano 8 16 el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de dios se están dándole cuenta ¿verdad? 1 8 12 1 8 12 jesús la luz del mundo del mundo ¿verdad? otra vez jesús le abro diciendo yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará andará en tiniebrias sino que tendrá la luz de la vida somos testimonio de la salvación de dios y eso mismo es lo que tenemos que enseñar a los demás ¿verdad? tenemos la luz de la vida es como la vida alrededor que sigue cambiando para el bien con jesús cristo según vamos aprendiendo la palabra de dios el crecimiento se ve ¿verdad? crezcamos con cristo segunda de pedro tres tres dieciocho antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro señor y salvador jesucristo a él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad amén ese crecimiento ¿verdad? y al final terminando terminamos ayer hoy y siempre en hebreos tres y ocho jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre el diamante es bonito siempre está cambiando se puede romper ¿verdad? pero jesucristo está siempre ahí hoy y siempre no importa cuántas veces tú tengas acuerdas siempre va a estar ahí porque siempre uno tiene un momento que uno dice Dios Dios mío ¿por qué? y hasta uno se aleja también ¿verdad? y es siempre los tres para atrás en el camino ¿verdad? Hebreos 13 5 ese amor de perfección ¿verdad? que uno está buscando que tiene que tener uno la casa perfecta el carro perfecto los zapatos tienen que salir también perfectos esa perfección ¿verdad? Mantén tu vida libre de amor al dinero y contenta con lo que tienes o que Dios ha dicho nunca te dejaré nunca te abandonar abandonar es precioso ¿verdad? ¿verdad? sí 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 salmo 18 2 roca mía y castillo mío dime y mi libertador Dios mío fortaleza mía en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación mi acto refugio creciendo con Dios y no crezcamos en el mundo con lo que no son de Dios que esa a veces es el error que nosotros tenemos ¿verdad? debe de seguir buscando más de Dios buscamos más del mundo para que los que están alrededor lo puedan aceptar ¿verdad? para uno sentirse mejor mejor bien y perdemos el enfoque que tenemos que tener con Dios haga hagan brillar su luz como un diamante esos diamantes cuando tú lo pones en la luz que muchos brillan convencen a cualquiera para que lo compren Mateo 5 16 así alumbre vuestra luz delante de los hombres así como brilla un diamante ¿verdad? tenemos que ser nosotros enseñando buen testimonio ¿verdad? que cuando algo pasa uno se aguanta la lengua piensa antes antes de hablar y todo lo que uno hace los otros se están fijando después tiempo hay que uno se da cuenta que lo que tú hiciste fue por bien ¿verdad? porque te dicen wow yo me acuerdo cuando hiciste esto mira no explotaste porque fue un testimonio que tuviste sin querer para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos que somos diamantes naturales o diamantes de lavatorios somos hijos de dios estamos en el camino con dios somos duros ¿verdad? y así no tenemos que está en la palabra somos pecadores como los diamantes ¿verdad? que tienen muchos puntitos ¿verdad? que no son perfectos cambiando a lo largo de los años así como nosotros crecemos ¿verdad? vemos el cambio dentro de nuestra vida ¿verdad? y pueden astillarse ¿verdad? o pueden fracturarse nosotros somos humanos podemos tropezar ¿verdad? pero tenemos que saber cómo levantarnos para atrás y seguir el camino y ahí está Dios para siempre guiando somos 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 niños en el entendimiento y en el camino con Dios primero primero de 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 Pedro 2 versículo 2 al 3 desear desear ¿verdad? como niños recién recién nacidos la leche espiritual no aducinar para que por ella crezcáis para salvación si es que hay veces habéis gustado la benignidad del Señor ese crecimiento que siempre el Señor lo está dando ¿verdad? no amáis al mundo no améis al mundo ¿verdad? así viven mucho agarrados del mundo que ni se quieren ir ¿cuántos hay por ahí que están agarrados así que se agarran que se agarran de la casa se agarran de los carros esto es mío ¿verdad? el mundo pasa y sus deseos tantas joyas tantas prendas y todo eso se queda atrás ¿verdad? los reyes en Egipto ¿verdad? los enterraban con todas las joyas y todo de Juan dos versículo quince diecisiete no no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo eso más claro no puede estar y mira que yo conozco gente de mi familia que se afan de las cosas ni ni que andan ni un cantito y si le llevas una parte te la quieren cobrar enseguida si algunos aman al mundo el amor del padre no está en él ¿están entendiendo? difícil pero porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no conviene del padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre la caridad de una manta que claro es la palabra de Dios si uno coge el tiempo para leerla jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos siempre va a estar ahí no va a cambiar porque porque dijo no te desampararé ni te dejaré como muchos que venden los diamantes buscando dinero el marido gastó 20 mil dólares la esposa lo vende al final eso peor le compra un un anillo de prometer que se van a casar se dejan y ella se queda con el anillo y después lo vende anda la vida sigue cambiando para el bien con dios el que tenga cristo en su corazón siguiendo el amor de dios brillamos como la luz delante de todo y como siempre somos niños en la palabra creciendo cada día con dios cada momento que uno se pasa es algo nuevo que uno aprende cuantas veces uno va y lee la misma parte de la biblia yo nunca la entendí así porque te va dando entendimiento para seguir conociendo la palabra gracia y dios es luz que claro es la palabra de dios verdad amén vamos entonces a seguir con la alabanza el 461 es todo para mí 461 aquí tenemos hoy por segunda vez de visita porque aquí dice febrero de 26 de este año a josef mojado bienvenido aquí están en familia josef josef mojada mojada cuando estén en radio dígan amén y entonces amadú lo empieza o gerardo bueno podemos cantar el 458 amén no no as no 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 En el viento es la red majestad, aunque reina sobre tierra y mar, ¿qué es eso para mí? Yo crezco en la actividad, que la historia es una realidad, aunque el reino para liberar, ¿qué es eso para mí? Hasta que por fe le conocí, y su gran poder en mí sentí, no sabía que era un Dios de amor, que vivió desde allá para salvarme a mí. Yo ahora pertenezco a Él, Él me ayuda con su gran poder, me conduce siempre a la verdad, es solo para mí. Vamos ahora para el 458. Junto a la Cruz Junto a la Cruz Junto a la Cruz murió el Salvador, por mis pecados clamaba el Señor, en maravilla Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, que maravilla Jesús me salvó. Junto a la Cruz Junto a la Cruz Junto a la Cruz recibí el perdón, limpio su sangre está mi corazón, mi alma está llena de gozo y paz. Junto a la Cruz 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 cristal, fue apagada por Cristo mi ser, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, que maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria, ven sin tratar a la cruz del Señor, allí te espera Jesús salvador, allí de Dios hallarás el amor, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, que maravilla Jesús me salvó, a su nombre gloria. Bien bonito, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, vamos para la ofrenda, ¿verdad? Oración. Oración. Ok, entonces, vamos orando. Señor, gracias Señor por la enseñanza que tú lo diste hoy, que aprendimos que somos luz, Señor, que tenemos que ayudar, Señor, a los que están alrededor, Señor, haciéndolo bien, porque eso es lo que el Señor nos está poniendo en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que somos pecadores. Y siempre tú estás ahí, Señor, con nosotros, ayudando, ayudándonos. Sabemos que el mundo está lleno, lleno de pecados, Señor, que siempre lo están tratando de guiarnos, Señor, de tu camino. Te pedimos que lo des fortaleza, Señor, como siempre que tú lo das para aprender de tu palabra. Y cuando lo veas, que lo salimos de tu camino, Señor, te pido que abra nuestro entendimiento, Señor, para buscarte siempre. Te pedimos por los hijos que están en la casa, Señor, que busquen de ti, así como tú lo escogiste a nosotros, Señor, que todos nosotros estábamos en el pecado, Señor, estábamos perdidos en el mundo sin conocerte, Señor. Te pedimos que le dé esa misma oportunidad que tú lo diste a nosotros para nuestros hijos. para los esposos y las esposas que están en los hogares, Señor, y no están aquí acompañando a su pareja. Te pedimos también que siga ablandando el corazón, que cuando entremos en nuestro hogar, que vean la luz, Señor, para que así algún día también se arrepientan y busquen de ti, Señor, y tú también los llamen por sus nombres, así como tú lo hiciste con nosotros. Los que están enfermos, Señor, están en tus manos. Señor, tú sabes lo que quieren, lo que tienen, Señor, y que también busquen de ti en cada momento que están ahí en su cama o en su casa, Señor, o en el hospital, que aprovechen el momento para seguir buscándote. Te pedimos que lo lleves bien a nuestro hogar y te damos siempre la gracia, Señor, en tu nombre siempre te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias. Amado, ¿le me hagas un favor? Sí. Hermano, quiero darle las gracias a todos por sus oraciones, por su llamada, por tantas cosas hermosas y el amor de Cristo que sí a través de todos ustedes. Gracias, gracias, Señor. porque eso nos levanta y me doy cuenta lo maravilloso que es ver el amor de Cristo y cada uno de ustedes muchas gracias hay que dar gracias a Dios que es amado primero por estar aquí con nosotros y lo segundo porque tuvo un accidente que hasta ella misma pensó y trajo a Dios eso fue el lunes venía un cargo en contra del tráfico y para esquivar cuando se le dio cuenta en alma que ella estaba de frente del estorco y venía pues entonces ahí para esquivar le dio otro carro y ese otro carro le dio a ella ¿alguien más? yo quiero dar gracias a Dios porque lo dijo me llamaron que mi nieta 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 tiene 10 años y me dijeron que estaba debajo del carro y yo estuve tan desesperado porque con pesar de que estoy lejos de ahí me angustie tanto y a mi a mi hija mi hija no sabía porque eso había sido de un momento a otro y ya cuando mi hija se enteró fue al hospital todo y ya se salió que a mi nietecita no le había pasado nada porque el papá fue el que recibió todo el golpe porque el papá la protegió a mi nietecita entonces ella cayó al sol y solamente se rompió acá su ojito los brazos las piernas el carro deriva fue el mismo que cayó el fuerte y él sí agarró bastante la cabeza le pusieron los ocho puntos está con la cabeza así tiene moritones en todo el cuerpo pero gracias a Dios le han hecho varios estudios y no tiene ¿cómo se llama? no tiene roturas y no tiene tampoco no ha quedado cuatro en la cabeza pero de todas maneras le tienen que volver a hacer nuevamente y acá 15 días yo le doy la gloria y la honra al señor porque usted no sabe cómo clamé yo en ese momento siempre hermano todos los días estamos con mis hijas y todos los niños y los gracias a Dios tenemos que siempre estar orando por ellos y por todo el mundo no importa imagínate la situación que pasan y pasan ellos tenemos que dar gracias a Dios por todo alguien más quiere decir otra cosa es una amiga que tiene un hijo muy desobediente muy desobediente y el hijo es importante que no lo sucede parece que últimamente se hizo un programa a la compañía y lo asaltaron un grupo de personas con la que él andaba también y le dieron 24 puñalantes entonces llegó el helicóptero y se lo llevaron dice mucha alta hora que él se sacó son momentos que tenemos que orar que no que le hablan de corazón que se lo reviente para que busque a él que busque a Dios para que busque a Dios la peor situación que un padre puede pasar es cuando un hijo o una hija están en mal camino y entonces uno no tiene ese poder de ayudarla pero solamente Dios tiene ese poder uno tiene que entregárselo a Dios en oración Señor están están en tus manos por favor ábrale el corazón para que busquen de ti a veces muchos tienen que pasar por muchos problemas para que después al final se den cuenta que es lo que lo que quiere a Dios es real y eso y eso a veces son sufrimientos que pasan los padres porque mira que los padres sufren igual que hay hijos que a lo mejor están sufriendo porque los padres están en mal camino cada persona tiene su su problemita pero como hermanos en Cristo tenemos que estar todos juntos hermanos hermana Caro Carmen mi hija como que yo se fue de la casa y eso ya era profesional que me hubiese ahí otra vez yo sé que está en el que le plamo a Dios para que pueda estar con para y aquí somos un solo cuerpo verdad y cada uno de nosotros sufrimos verdad si una hermana está sufriendo todos sufrimos lo mismo tenemos que apoyar a cada persona verdad en estos momentos alguien más que decir algo solo solo quería solo quería decir que primero que mi español no es estoy working me se entiende y quiero dar gracias a Dios que encontré a Dios amén bienvenido yo sea cualquier cosa aquí estamos para apoyar con la familia acuérdese que en Cristo Jesús todos somos hermanos y somos la familia de Dios así que no es casualidad de que haya pasado por aquí y haya entrado aquí sino que todo pasa con un propósito divino de Dios todo tiene su propósito es decir el Señor deja que uno pase por problemas y mira que es difícil entrar por esa puerta pero el Señor es que lo abre nuestro corazón y él fue el que te dio ese primer paso para que tú vayas y aquí estamos para ayudarnos ¿alguien más? yo también los problemas que yo tenía conmigo que sabemos que no es un problema más grande pero eso es un encargo aquí y de verdad es bien que yo estaba bastante apartado de los y de verdad estoy aquí gracias a Dios y a su grupo la oración que han dado porque en mi casa mi mamá gracias a Dios le dio una un segundo chance el mejor padre ya que ya habla como una persona normal y ahora él todavía el daño que él se hizo que le daba acá una aplicación en el cuerpo entero y un pie de un hijo creo que sería una pero era una naturaleza del nervio central de ti no patía y el abogado no no se va a curar pero va a encontrar un medicamento que le ha salvado eso y gracias y gracias ese milagro que Dios le mandó ese aviso que Dios le mandó mi casa hoy en día está funcionando mucho mejor que el cario gracias a Dios aquí todo el mundo tiene su testimonio y todos pasamos por esos caminos pero el testimonio es el mismo la mano de Dios siempre está ahí está ahí el mismo por eso no podemos acuérdense el salmo 100 lo bonito que al final siempre al final feliz al final tenemos que brillar como el llamante verdad y es bueno también llamarla y hasta pasar por su casa y visitarla porque que alegría a veces uno de edad porque van y te visitan especialmente verdad primero que te llamen porque si no me imagino igualmente no importa desde aquí pero saliendo y sigamos igual hablando con nuestra hermana Marley también alguien más quiere decir otra cosa yo tengo una acción una acción de gracia una verdad esta hoy el abogado le habló a Milton porque lo tengo en oración para su papel entonces cuando él tuvo y aplicó porque Milton cumplió los 21 entonces estamos contentos porque ya íbamos a recibir papeles pero él cuando entró él tenía hace veintipico de años veinticinco años él tenía una orden de deportación porque él entró y se puso otro nombre porque le dijeron le aconsejaron que hiciera eso para entrar y él lo hizo y le dejaron sus reyes y todo ahí entonces cuando nosotros salimos dos veces a Honduras cuando él fue a aplicar cuando fuimos juntos a aplicar entonces el abogado le dijo que tenía carta de deportación entonces que él tiene que aplicar para un perdón y le dice agradecele a Dios le dijo porque una persona que tiene deportación no puede o sea que entró dos veces y no le pasó nada entonces el abogado le dijo que no lo entendía pero le pasó a él y pues él está en proceso de su apelando y el día de hoy el perdón ya se lo dio es un dobro y ahora sí ya puede aplicar para la así que es una acción de gracia ¿alguien más? antes que no bueno bueno espero que la enseñanza de hoy lo puedan ustedes pasar para otra gente ¿verdad? lo pasamos por por diez minutos porque fue que yo creo que llegó tarde ¿verdad? ah no no lo pasamos bien sí es la culpa que mi di si bueno ok ya no regresa ya voy ya voy ya voy ya voy con un cambio uno solo ¡Gracias!